¿Qué es lo que esta semana ha pasado ha sido lo suficientemente claro y rotundo por parte de las exigencias de un prófugo de la justicia? Como para decir muy claramente, miren, la respuesta es no. Alberto Núñez Fijó ha sido muy claro. Yo no voy a pagar ese precio para ser presidente del gobierno de España. ¿Por qué? Porque yo vengo a servir a mi país y a garantizar la igualdad entre todos los españoles. Y usted eso es lo que me exige. Y por tanto, yo voy a seguir trabajando y sirviendo a mi país defendiendo esos principios. Y por tanto, yo creo que esto es lo que ha marcado también este momento desde el punto de vista político tras las elecciones. Pero es que esto, que está lleno de sentido común, y no solo de sentido común, sino de rectitud y de principios, debiera de ser la respuesta que también, ayer mismo, Puigdemont tendría que haber recibido del secretario general del Partido Socialista, que guarda silencio y quien calla otorga. No descarto que lo llame de otra manera, pero las cosas son lo que son. Y una amnistía en nuestro país es inconstitucional. Y por tanto, estará cruzando por mantenerse en el poder, por satisfacer a un prófugo de la justicia y comprar sus votos, lo que estará haciendo es entregar el Estado de Derecho a nuestro país y además cruzar una línea que un servidor público no debe cruzar. Y él ha sido presidente del gobierno de este país, es presidente del gobierno en funciones y debiera de saber lo que significa no cruzar esas líneas y por supuesto no admitir cosas que en nuestro marco constitucional no caben. Pero no solo eso, es que estamos hablando de un secretario general del Partido Socialista que lo que dijo a los españoles es que traería a Puigdemont y lo pondría ante la justicia española y lo que estamos viendo es que lo que ha hecho ha sido enviar a una vicepresidenta de su gobierno a reunirse con él, que es un prófugo de la justicia, ofreciéndole volver a cambio de una amnistía, pero eso sí, siempre y cuando le entregue sus votos para que él sea presidente del gobierno de España. Luego, no solo hay que fijarse en lo que exige Puigdemont, Puigdemont es un prófugo. Lo que hay que fijarse es lo que está dispuesto a dar a aquel a quien se lo está pidiendo. Hombre, evidentemente no vamos a negar que a nosotros nos hubiera gustado tener unos resultados electorales con unas mayorías absolutas que nos permitirán tener gobiernos en solitario, sin duda alguna. Eso es a lo que aspira alguien que se presenta a las elecciones con un proyecto político, ese es su proyecto político y es el que aspira a poderlo desarrollar en solitario con una mayoría absoluta. Pero cuando los ciudadanos han hablado y no te han otorgado esa mayoría absoluta, tú tienes la responsabilidad y la obligación de buscar los acuerdos que permitan que ese proyecto político sea una realidad, en este caso con gobiernos en minoría o con gobiernos de coalición. Y eso es lo que se ha hecho y creo que es importante que todos esos gobiernos hoy están en funcionamiento y hacen que las políticas del Partido Popular, sin renunciar a ninguno de nuestros principios ni a ninguna de nuestras políticas, hoy estén funcionando. Pedro Sánchez se ha convertido en el representante del independentismo también. Es decir, cuando se analiza el resultado electoral, al final, él no ha mantenido a los mismos electores. Es decir, se ha producido una salida de votantes del Partido Socialista, que lógicamente no comparten del 2019 al 2023 su trayectoria y todo lo que ha hecho. Y por todo lo que ha hecho, al final ha captado votantes de Podemos, ahora a sumar, pero de Podemos, o votantes también del independentismo en Cataluña. No hay que olvidar que el independentismo hoy está más débil que hace cuatro años. Que al final el representante para muchos independentistas ha sido Pedro Sánchez. El cordón sanitario por parte de la izquierda es el Partido Popular. Lo que busca la izquierda es que el Partido Popular no pueda gobernar nunca. Y allí donde hemos ganado, el Partido Popular quiere gobernar. Porque los ciudadanos nos han votado para que gobernemos. Y en España nos han votado y hemos ganado las elecciones. Alberto Núñez Fijó ha ganado las elecciones, tiene 137 diputados, que son 16 más que el Partido Socialista. Algo por lo que ni tan siquiera ha admitido y ha aceptado y ha reconocido el secretario general del Partido Socialista y presidente del gobierno en funciones. Y la realidad es que el cordón sanitario es hacia el Partido Popular. Todo forma parte de una estrategia para que el Partido Popular no gobierne. Y nosotros reivindicamos nuestro derecho y nuestra obligación de gobernar allí donde hemos ganado las elecciones y lo vamos a hacer.